Y lo he dicho, compartimos pantalla y arrancamos ya con esta quinta sesión. Bueno, la sesión de hoy es un monográfico que espero que no sea demasiado pesado sobre el tema de los indicadores. Entonces, como siempre, daremos primero el feedback de las tareas de la sesión anterior. Va a ser un feedback, volvemos al modelo inicial, o sea, el feedback lo voy a dar yo, voy a ser muy breve, porque voy a preferir dedicar más tiempo a indicadores, para ver si nos da tiempo a hacer un par de prácticas sobre el tema de indicadores. Y luego también, al final de la sesión, además de la tarea para la próxima sesión, os tengo que dar algunas indicaciones más de los temas de la tutoría y demás, entonces a ver si me quedan al final 5 o 10 minutos para no tener que ir a la carrera. Así que arrancamos hoy con el apasionante mundo de los indicadores. ¿Qué tal de las tareas? Sabéis que con el proyecto que tenéis entre manos en las entidades, la tarea pendiente para, entre la cuarta y quinta sesión, era trabajar sobre la justificación de la necesidad, el cuadro de actividades y la metodología. Pues así, os voy a ser bastante breve, pero bueno, voy a aprovechar sobre todo ejemplos vuestros. De la justificación de la necesidad, en primer lugar, todos os habéis ceñido a la extensión, os habéis sido rigurosos con los tres párrafos o cuatro párrafos. Creo recordar que todos habéis metido algún dato, que también era un paso importante, o sea que sí que en esta tarea he visto bastante evolución, o sea, tanto en la concreción, en general, no solo en la justificación de la necesidad, también en la metodología, he visto avances en concreción, en datos, en utilizar un lenguaje que se entiende, o sea, un lenguaje menos rebuscado y más, o sea, técnicamente riguroso, pero yo creo que más sencillo, más llano. Entonces yo sí que he visto aquí una evolución. Algunas cuestiones que sí que conviene todavía precisar y mejorar. En este ejemplo, que como veis se ha ceñido a los tres párrafos que os pedía, en el primer párrafo sí quedan los datos, pero luego comete un error bastante habitual, y es ya desde la justificación de la necesidad, avanzar lo que van a ser los siguientes campos, avanzar en este caso una parte de la descripción o una parte de la metodología. En este caso además, lo he dejado adrede, el subrayado, perdón, en la negrita, es la negrita que ha puesto la entidad. Entonces si os dais cuenta, en un campo donde tenemos que centrarnos en la necesidad, prácticamente le estamos dando ya más peso a lo que va a ser el objetivo y cómo lo vamos a hacer, y además ponemos en la negrita, en la metodología, y no tanto en la necesidad. Esto es un error que es bastante común y que luego os genera un problema, y es que cuando os va a preguntar en los siguientes campos metodología o cuando os va a preguntar objetivos, os va a dar la sensación de que estáis poniendo siempre lo mismo. Entonces es muy importante que en este campo os centréis en la necesidad. Que en el último párrafo queréis hacer una mención a la mejora continua o tal, vale. Pero además en este caso que solamente eran tres párrafos, convendría que los tres párrafos se centrasen en describir la necesidad. ¿Vale? En este caso sí que se centra en la necesidad. Lo mismo, ya veis que incorpora datos, pero aquí creo que hay dos oportunidades donde se podría haber afinado un poco más y haber ido ya, entre comillas, a por el sobresaliente. Veis que en este caso las negritas son las mías para que yo me diese cuenta de lo que os tendría que recordar. Al final del primer párrafo se indica que es un proyecto de envejecimiento de personas con discapacidad intelectual. Se indica que el hecho de que las personas tengan una edad mayor y que vayan envejeciendo tiene unas implicaciones en el ratio de profesionales y que también el ratio profesional y el horario de apoyo, usuarios de apoyo, usuarios de soporte son insuficientes para atender estas demandas incipientes. Esto que puede ser bastante entendible, que personas con mayor edad y posiblemente con menor grado de autonomía, con mayores necesidades de apoyo requieran por demás profesionales o que el horario sea insuficiente, convendría poner un ejemplo concreto. Algo que le facilite, algo que de por sí ya es fácil de entender pero que ya se lo ponga muy fácil a la persona que lo está leyendo. Un ejemplo que transluce por qué requieren más tiempo. Pues es que los desplazamientos o es que son las tareas, lo que sea. O es que al ser mayores ya no tienen otros recursos que antes iban de ocio y entonces tienen más tiempo muerto. Entonces convendría ampliar el horario de atención. Algo que esta necesidad que parece que es lógica, ayuda a entenderla. Está bien, pero se podría dar un pelín más. Y luego en el último párrafo, donde también se dice que este proyecto arranca en 2018 y que está aumentando el número de personas interesadas en formar parte, aquí lo mismo. Lo ideal sería, si hay lista de espera, indicar el número de personas en lista de espera o si en este proyecto participaban en 2018, empezaron 5 personas en el 2020, ahora eran 12 y en el 2022 han sido 18, pues trasladar esos datos de manera que la impresión que vosotras transmitís, la sensación de que está aumentando las personas interesadas, haya un dato que respalde que realmente esa sensación, esa impresión es objetiva. O sea, siempre voy a tener que creer lo que me dice la entidad. Me podéis decir que hay lista de espera 25 que sea mentira, pero como siempre se parte de una presunción de veracidad, no se parte de la presunción de que lo que decís es cierto, el hecho de dar esa concreción va a reforzar la idea que estéis transmitiendo de que es un proyecto que cada vez tiene más demanda. Yo os digo que está bastante bien, pero se podrían afinar un poco estas dos cuestiones. Y algo muy parecido también en este caso, ¿no? Hay un buen planteamiento sobre la necesidad, lo mismo, hay datos, oye, el centro ocupacional iba desde el 2015, hay tres talleres que son los mismos, de las personas a tener el centro ocupacional tantas personas llevan desde el inicio, con lo cual, bueno, está claro y se entiende a la perfección esa sensación de necesidad de renovar los talleres del ocupacional. El segundo párrafo, me parece que es un segundo párrafo muy revelador, porque además contiene cierta parte autocrítica que es positiva, generalmente, obviamente no tienes que transmitir la sensación de que es un desastre, ni que el proyecto sea un desastre, pero sí que esta sensación de decir, oye, nosotros percibimos que hay ciertas incidencias en la asistencia, en la puntualidad o en la motivación, en la participación de las personas, que lo que decíamos en ese diagnóstico inicial, esa sensación que tenemos de que algo está fallando, pues, por ejemplo, el poner algún dato o el poner un ejemplo, pues, se da el caso de que X usuarios han dejado de asistir o que el comportamiento, bueno, esta sensación, que es lo mismo, que se entiende clara, se entiende que hay incidencias, tampoco hurgar en la herida y lo que os digo, tampoco insistir mucho en este tema de estas posibles incidencias con los usuarios, o este posible desmotivación, pero bueno, si podéis poner algún ejemplo, si podéis personalizarlo un poquito más, no me refiero a personalizarlo en un usuario concreto, sino hacerlo más humano, podría ser una opción para que quedase un poquito más clara, partiendo de que está bastante bien descrita esta necesidad. Y luego, en el último párrafo, cuando hacéis una mención al... El primer párrafo, perdón, la primera parte del último párrafo está aclarado, porque, de nuevo, insistís en que sois la única entidad prestadora de servicio, con lo cual, de nuevo, estáis poniendo en valor ese factor diferencial de la entidad, pero luego, cuando habléis de la mención del medioambiente, entre comillas, estáis cometiendo un poco un error parecido al del primer caso, al de ya anticipamos cómo va a ser la solución, y hablamos un poco de la metodología. Es verdad que, en este caso, es la segunda parte del último párrafo, o sea, que tiene menos peso que lo que tenía en el primer ejemplo, pero aquí podríais haberlo aprovechado para meter también una razón, aunque fuese una razón un poco de perogrullo y del contexto actual, de la necesidad de priorizar el medioambiente, pero bueno, ¿podíais haber enlazado alguna justificación del proyecto desde el punto de vista medioambiental? ¿De qué impacto puede tener el tema de restauración de muebles? Pues, en... A ver, no os digo que tengáis que ir a hacer un análisis de emisiones de CO2, salvo que tuvieses ya un proyecto muy rodado, o que sepáis que vais a trabajar con no sé cuántos muebles, y paramos, que eso sería para el cuarto o quinto año del proyecto, no para el arranque. Pero bueno, sí podéis haber jugado aquí, plantear el medioambiente no solo como solución al proyecto, y como incorporación metodológica y de innovación, sino también el darle esa visión de la recuperación y la reutilización de los muebles como que tiene un impacto positivo en el medioambiente. Vale, cambiamos a los cuadros de actividades. En general, bastante bien en los cuadros de actividades, lo que es la descripción de la actividad en cuanto a la extensión, en cuanto a la claridad, el no utilizar verbos en implementación, evaluación, diagnóstico, sino ir a cosas más concretas, eso está bastante bien. Ha habido también, que no lo he traído, ha habido un ejemplo en el que en todas las actividades se especificaba cuántos días a la semana se iba a ser, cuánto iba a durar la actividad o la terapia o la sesión, eso también bastante bien. Aquí hay un poco mezclas, creo que no he traído ningún ejemplo donde se da ese detalle de las sesiones, de la duración, pero ya os digo que ha habido varios casos y es positivo y está bien. Aquí traigo diferentes cuadros con algunas cosas de matiz. Esta primera es un matiz muy tonto, pero en general creo que es importante que hagáis siempre ese esfuerzo y que hagáis el repaso, que sería un tema que es el orden. Ya os digo que es un tema de matiz, pero si veis la primera actividad, la de realizar la charla, va del día de enero al día de febrero. Vale, pues bien, el día de enero empieza la actividad, pero en cambio si veis la segunda actividad, va del 2 de enero al 9 de enero. Lo lógico sería que esta actividad fuese la primera. Por el tema de la cronología. Y en el caso de que dijisteis, no, no, es que realmente la charla, la primera es la primera cronológicamente, pues en ese caso también arrastrarla hasta el 2 de enero. O sea, es una... Esos temas de los órdenes, sobre todo en estos ejemplos con tres actividades, no es relevante, porque bueno, con tres actividades o cuatro o cinco, pues de un vistazo te las puedes medio reordenar. Pero sí que es importante cuando tengáis tablas, yo qué sé, con 12, 15 actividades, el tema del orden es importante, porque le facilita mucho el trabajo al... al evaluador, y luego también a vosotros a nivel interno, en la parte de diseño, os da mucha consistencia, el decir, oye, que estas actividades, este orden, y luego en algunas ocasiones en paralelo, cuando son proyectos donde puede haber personas beneficiarias que no hagan todo el itinerario, sino que vayan saliendo en diferentes momentos, os va a ayudar mucho también para poner el número de participantes y que sea coherente. Un segundo, que os voy a invitar a la audiencia de espera. Entonces, os digo que es importante el tema del orden, el seguir un orden cronológico o seguir un orden por objetivos específicos, pero en este caso, ya os digo que es un tema de detalle, pero sí que es importante. Esta serie de identidad utiliza un recurso utiliza un recurso un poco que es de comunicativo que puede estar bien, sobre todo, si luego el formulario nos permite el tener que mencionar las actividades en varias ocasiones, ¿no? Este tema de jugar con el aprendemos, que hemos puesto en negrita, interrogaciones, reluces y reutilizas, ese tipo de nombres, pues casi a modo de título o dirías fuerza, puede ser un buen recurso para las actividades, para describirlas. Obviamente, no valdría únicamente mantener el título. Aprendemos y nada más, pues es como no decir nada porque no me entero. Tal y como está configurado con ese mini título y la breve descripción, es un buen recurso, sobre todo es un buen recurso. Si vamos a seguir luego utilizando estos nombres, pues para explicar la metodología, pues resulta que cada actividad tiene una metodología diferente o tiene la misma metodología que somos capaces de adaptarla por fases o por actividades. Perfecto. O si luego tenemos unos cuadros donde hay que asociar las actividades con los objetivos específicos, hay que asociar los presupuestos de las actividades, bueno, el poder tener con esa ese nombre, que es un nombre más mnemotécnico, más fácil de recordar y que te transmite un poco la idea de la actividad, puede ser un buen recurso. Ya os digo, pero nunca utilizarlo únicamente el titular, sino titular más descripción, ¿no? Entonces es una buena, es un recurso que como lo han utilizado, quería destacarlo porque os puede servir a veces para simplificarlo y para transmitir con más fuerza las ideas. También va a depender mucho de cómo sea el formulario de presentación. En este caso, como es un documento Word, podéis jugar con esto, ¿no? De negritas, centramos, un bullet, un tal. Cuando a veces es una plataforma online donde no tengo ningún tipo de alternativa porque todo se va a quedar en texto plano, pues bueno, pues este tipo de cosas, tendré que jugar con guiones, tendré que jugar con en comillas, pero a veces no me va a dejar tener tantas alternativas, ¿no? Para destacarlo. Y luego aquí ha habido una entidad que ha jugado un poco más que lo ha hecho con otro planteamiento y que también me parece interesante cómo lo ha planteado. Que es, en este caso, por lo que decíamos, por la importancia del orden, en este caso el orden va por objetivos específicos. Pues ya veis, había algo más de contenido y solamente me he quedado con esta pantalla, pero bueno, ha jugado a ordenarlo de otra manera y a una manera también que tiene lógica y lo que decimos que facilita que el evaluador entienda el proyecto. Ya veis, la primera columna, objetivo específico, cada objetivo específico lleva en este caso tres actividades, fecha de inicio, fecha de fin, número de participantes y luego había otra pantalla, pero no la he puesto porque se va a quedar muy largo y no vais a leerlo, donde estaba el cronograma distribuido por meses, lo típico, enero, febrero, marzo, abril, tal, y marcadas las fechas, ¿no?, en qué meses iba a ejecutar el proyecto. Es un paso más, esto va a depender mucho de cómo sea lo que decía antes, la plataforma, el formulario de financiación que UCIENOS os va a dar, pero sí que incluso en la fase de diseño este modelo de tener objetivos específicos con las actividades asociadas es muy interesante por varias razones. En primer lugar, porque me hace ver el peso que tiene cada objetivo específico. Si tengo un objetivo específico con ocho actividades y otro objetivo específico con una, pues tengo que ver si realmente es objetivo específico o es objetivo específico o no o si me falta aquí trabajar un poco más esa parte del diseño de proyecto que está más floja. Y lo mismo, si la que tengo ocho actividades tengo que ver si tiene sentido o si tengo que ver en dos objetivos específicos y luego lo que decíamos en la primera y segunda sesión, si quiero jugar con proyectos más pequeños, el tenerlo así con cada objetivo específico con sus actividades, puedo elevar el nivel y que sea un proyecto toda esa rama que cuelga a partir del objetivo específico. Entonces, os digo que este es una... un planteamiento interesante. También lo quería destacar porque ha habido varias de las tareas, había únicamente un objetivo específico con una actividad. Tened mucho cuidado. En proyectos, ya sé, estamos jugando con un simulacro, pero en proyectos reales debería haber, generalmente, cada objetivo específico debe tener varias actividades. Puede haber un objetivo específico que tenga solamente una actividad, pero si hay muchos objetivos específicos que son una actividad, repensar si ese objetivo específico realmente es un objetivo específico o es la misma actividad descrita de otra manera. Entonces, ya os digo que había varios ejemplos que eran un objetivo específico, una actividad, un cuidado, estamos jugando, pero en proyectos reales hay que tener cuidado. Y aquí, este ejemplo lo había trabajado bien en ese detalle. Y luego también tiene otra peculiaridad que es importante, que es el número de participantes. Donde veis que hay actividades que tienen tres, otros 19, otros 120. Lo mismo, los ejemplos anteriores todos tenían 24 participantes, 20 participantes. En lo que os decía en la sesión anterior, cuidado con cuatro actividades donde siempre hay el mismo número de participantes y de todas las actividades sean todos los meses. Porque si luego vamos a hablar de personalización, de individualización, donde tal, hay algo que nos puede decir que no acaba de cuadrarme. Si la gente puede participar en lo que quiere pero todo el mundo participa en todo, entonces yo os digo tener eso tenerlo en cuenta a la hora de plantear las actividades. Metodologías. También veremos algunos ejemplos pero impresiones generales. Habéis sido muy justos con la extensión de un pedido a los tres párrafos. El ser tan breves creo que ha hecho que alguna entidad haya dedicado todo el espacio y todo el texto únicamente a un aspecto de la metodología. Lo puedo entender por la brevedad del texto. En el caso, bueno, lo vamos a ver luego lo comento. También creo que hay una buena voluntad en concretar. Creo que es un paso importante el no copiar y pegar sino el ir a cosas concretas de la metodología, cómo se traduce, cómo se aplica esa metodología en la actividad y luego también ha habido gente que ha dado el paso de incorporar imágenes o de incorporar ejemplos. Con lo cual creo que esta parte es importante está bastante bien. Me lo digo que evoluciona con respecto a lo que se suele ver en las convocatorias habitualmente. Ejemplos. Este es uno de los ejemplos que os decía que ha centrado toda la metodología en un único aspecto que es en este caso en la participación de las propias personas beneficiarias en el proyecto. Tanto que el proyecto parte de una necesidad expuesta por las personas usuarias y luego ellos van a participar también en la realización de objetivos de los planes con lo cual van a trabajar en lo que sería la articulación del proyecto y que luego van a participar en la evaluación. Está muy bien porque concreta cómo va a ser la participación de las personas beneficiarias. Quedaría un poco pobre porque tendríamos el resto de aspectos de la metodología más allá de la participación. Pero está bien trabajado porque yo os digo que no es un copiar y pegar sino que está claramente aterrizado a lo que sería el cómo entendemos la participación de las personas beneficiarias en el proyecto y está bastante aterrizado. Entonces, ya os digo que está bien esa parte de aterrizar y de concretar. Este grupo también ha hecho parecido. Hay un pequeño error pero bueno que es comprensible cuando habéis en la primera frase se lleva a cabo una metodología que sigue los principios fundamentales de la PCP yo sé que es planificación central de la persona por si acaso si antes no lo habéis mencionado en algún sitio sin poner las iniciales poniendo no siempre poner una o dos veces PCP planificación central de la persona si igual estudiar la metodología que es el décimo campo y lo he mencionado antes no haría falta pero eso siempre por recordarlo la importancia de explicar bien las agregaturas las siglas y en este caso dan un paso más oye dice mira la PCP tiene tres tres condiciones y ejemplifica las enumera más las pone en negrita y luego las explica estos avances hay que reconocerles porque ya digo que esto generalmente la gente copia y pega podría lo habitual sería encontrarnos con la planificación central de la persona diez veces dicho de diferentes maneras como mucho mencionar esas tres condiciones pero luego cuando hablas de esos ejemplos no suele ser habitual que se vea os puede parecer raro puede que os haya costado la entidad puede que el resto de entidades lo veáis un poco que os chirría este tipo de ejercicios lo que os he dicho en todas las sesiones es un tema que se va entrenando pero el intentar manteniendo el rigor el nivel técnico de la formulación y la profesionalidad evidenciar cómo vuestro proyecto va a aplicar en este caso la planificación central de la persona cómo va a aplicar el trabajo comunitario cómo va a aplicar el ocio inclusivo es muy importante entonces el dar el que vayáis trabajando estos ejemplos estos aterrizajes es muy interesante igual los da paro el primer día no lo ponéis y lo ponéis la mitad y vais pero bueno pero os digo que el ir entrenando esto es muy interesante y lo mismo lo que he hecho ya este otro grupo que ha dado un paso más y es oye lo voy a pintar lo mismo podremos decir pues es que que mal pintado está no se entiende nada bueno el esfuerzo el decir oye como hay trabajo con profesionales y hay trabajo con personas con TEA voy a diferenciarlo y voy a ver y pues luego igual la primera vez que lo pinto digo pues no me ha caído es mejor probar voy a hacer un circuito que sea circular y voy a bueno sabéis que hay cantidad de cantidad de aplicaciones para el tema de dibujar luego muchas veces puede que tengáis en vuestros procesos de diseño temas de visual thinking y design thinking y tal bueno pues ir recuperando cositas y esto si la aplicación del formulario lo permite lo dicho suele ayudar mucho para entender la metodología del proyecto entonces este tipo de ejemplos que no vais a acertar a la primera pero que poco a poco os vayáis entrenando y vayáis viendo cómo os sentís cómodas en dibujar itinerarios en dibujar pasos en dibujar momentos de salida del proyecto o momentos de incorporación porque es un proyecto ese tipo de cosas vamos os digo que es un coste de ir entrenando pero que os va a ayudar tanto para explicar internamente a veces incluso a las propias familias a las propias personas usuarias para que no a veces la lectura fácil o estos temas que a veces incluso contratamos a alguien para que nos lo hagan y nos lo ponga bonito podemos utilizarlo para varias cosas y una puede ser también para una formulación si el formulario nos permite incorporarlo ¿vale? bueno hasta aquí el feedback vamos a entrar con los indicadores tranquilas que no os de miedo que los indicadores nos guarden a ver vale entonces vamos con los indicadores ¿para qué es ir real? el indicador es una señal es una señal que nos indica hasta qué punto estamos el proyecto está cumpliendo lo que teníamos previsto lo que estaba planificado va a medir el nivel de logro durante la ejecución del proyecto o la finalización del proyecto y nos puede servir dependiendo de qué tipo de indicador sea y en qué momento lo estemos midiendo nos puede servir para ajustar para replantear el proyecto incluso para reformularlo o incluso para pararlo entonces no hay que pensar únicamente el indicador como algo que está a final del proyecto para justificar al financiador el indicador estamos pensando en este momento luego ya veremos en la formulación pero estamos pensando en indicadores que se tienen que incorporar en la fase de diseño y que muchas veces tienen que ser indicadores a nivel de la entidad y que los proyectos entre comillas se adaptan a esos indicadores que tiene la entidad a ese cuadro de indicadores y lo dicho además de para el seguimiento y para el reajuste del proyecto pueden servirnos para la evaluación final tanto la evaluación interna como luego la justificación al financiador aquí es muy importante diferenciar que esto también lo hablábamos pero creo que en la sesión anterior con los temas de indicadores hay un momento que es el diseño del modelo de indicadores que vamos a trabajar hoy el diseño del que es el indicador pero eso no para y luego hay un tema de levantar los datos de hacer el seguimiento de ese indicador luego hay un tema del análisis de ese indicador qué dato me está reportando comparándolo con la meta que teníamos prevista y fruto de ese análisis ver si tenemos que implementar o no nuevas medidas nuevas acciones para el proyecto que eso sería la evaluación y luego el último sería la justificación al financiador que muchas veces lo que anteponemos es la justificación del financiador para que todo esto sea fácil bueno la idea no de que los indicadores no son para el financiador son nuestra forma de medir el proyecto que vamos a compartirla con el financiador pero tienen que ser indicadores propios del proyecto salvo que sean indicadores de financiador porque el financiador no los exija y tenga sus propios indicadores pero si estamos planteando nosotros los indicadores tienen que servirnos para la gestión del proyecto no únicamente pensar en la justificación un primer acercamiento a los indicadores para ver un poco la diversidad que pueden tener es esta escalera que luego veremos luego vamos a ver tres tipos de indicadores no siete porque si no lo veríamos locos pero sí que tenemos que entender que primero el primer escalón es las actividades que hacen y esas actividades reportarán una serie de indicadores las actividades que nosotros hacemos tienen un impacto un alcance una aceptación por parte de los beneficiarios por parte del público objetivo que a su vez generará nuevos indicadores si alcanza el público objetivo o no y si el público acepta esa intervención si yo he ejecutado actividades he impactado en el público beneficiario y el público beneficio ha aceptado mi intervención se empezaron a cambiar generar una serie de cambios en ese público objetivo de capacidades de habilidades de competencias eso tendrá también un impacto unos indicadores a su vez si cambian las capacidades puede llegar a cambiar el comportamiento si cambia el comportamiento podrá cambiar su vida y si cambian las vidas de muchas personas puede llegar a haber cambios en la sociedad entonces en cada uno de estos escalones podría haber indicadores y es lo que no vamos a tener que ver siete tipos de indicadores vamos a ver solamente tres tipos y lo que es muy importante es que no nos quedemos únicamente con los escalones uno y dos que tenemos que tender a generar indicadores en nuestros proyectos en los escalones cuatro, cinco, seis y siete en muchos proyectos cuando nos ejecutamos a un año pues podremos reportar indicadores de los primeros niveles pero como decimos que el indicador es algo que es del proyecto y de la entidad no solamente de la formulación de un año cuando estamos trabajando con un proyecto ocho años tendremos que ser capaces de generar indicadores como mínimo hasta el nivel seis entonces es importante que no estemos constantemente cambiando los indicadores pues hasta año una cosa es que los revisemos y los afinamos y los vayamos puliendo y los vayamos mejorando pero no es cuestión de cada año o cada proyecto empezar con indicadores nuevos porque está de moda o porque tal o que entonces no tendremos esa trayectoria para poder ver si los cambios se van o no se van produciendo nos quedaremos únicamente en la parte primera el primer ejemplo más yo siempre esta escala siempre tengo un ejemplo muy sencillo para ver si poco a poco vamos interiorizando que es con el tema de las recogidas de alimentos el primer escalón sería yo hago una recogida de alimentos y recojo 100 kilos el segundo escalón alcanzo el público objetivo distribuyo los alimentos entre personas entre familias vulnerables yo puedo recoger 100 kilos pero he podido solamente repartir 90 porque 10 se quedaron en la furgoneta se nos olvidaron los robó un empleado lo que sea pero ya a veces no significa que automáticamente el hecho de que yo recoja 100 kilos haga que esos 100 kilos lleguen a la persona beneficiaria entonces puede haber un primer gap en el alcance y en casas tan obvias como este tema de reparto de alimentos puede haber un gap en que alcanzo pero no alcanzo al público objetivo sino que dentro de las familias a las que reparto alimentos por un error o porque me han engañado pues puede que esté repartiendo alimentos a familias que no formen parte del público objetivo esto en vuestros proyectos puede ser más difícil pero puede también llegar a darse el siguiente nivel es que las familias en este caso consumen los alimentos yo puedo conseguir alimentos entregarlos pero que ellas no los consuman con lo cual no me estoy garantizando que el hecho de que yo entregue alimentos significa que esas familias lo vayan a consumir el siguiente nivel tendría que ver con capacidades esto puede tener que ver con que esas familias a veces y se dan en temas de bancos de alimentos a veces no saben consumirlos no saben cómo cocinar esos alimentos o no tienen capacidad para consumirlos porque no tienen capacidad en este momento a nivel económico pues para poder pagar la luz o no tienen entonces bueno el hecho hay muchos temas de bancos de alimentos que están trabajando en temas también de consumo de hábitos alimenticios de hábitos saludables pues a veces igual si estoy trabajando en ese nivel pues yo puedo que haya dado una formación a las familias sobre hábitos saludables pero bueno puede que la gente no me haga caso entonces vais viendo que estos pasos van cada vez el peleño es un poquito más fino generalmente suele haber siempre un efecto embudo las personas que participan que acceden al proyecto al final todas no llegan a generar esos cambios en el modelo puede haber fallos propios generalmente tenemos mucha tendencia siempre a ver los fallos fuera pero también puede haber fallos en la propia organización en la hora de ejecutar las actividades que hay que ir mejorándolas y ahí también podemos tener fallos o no aceptaciones por parte de las personas beneficiarias que rechazan nuestra intervención entonces es muy importante el intentar ver qué esfuerzos tenemos que hacer para precisar para ver indicadores que haya más allá de los primeros escalones y luego de todos los escalones perdón de todos los indicadores que podemos diseñar plantear vislumbrar tenemos que elegir con cuáles nos quedamos hay que optar por dos básicamente serían dos los primeros consejos que haya una clara relación entre el vínculo entre el indicador y el objetivo es decir que este indicador que yo estoy midiendo realmente me aporta información de si se está cumpliendo en este objetivo específico y si a su vez el objetivo específico estaba bien diseñado estará contribuyendo al objetivo general del proyecto y luego tenemos que intentar optar por indicadores que sean fáciles de obtener pero qué es fácil lo que es difícil de obtener lo que es más fácil de obtener son aquellos indicadores que la propia entidad venga en su mapa de indicadores cotidianos del día a día de la actividad entonces es importante que las entidades tengamos cuadros propios de seguimiento de indicadores de los diferentes servicios y recursos y que cuando vayamos a formular un proyecto no partamos de cero y dejamos para este proyecto qué indica mi invento sino que digamos para este proyecto de la batería de indicadores que tenemos en la entidad qué indicadores voy a coger porque esos indicadores yo sé que los estoy tomando sé que tengo un histórico sé que tengo el sistema para recogerlo sé que cuando tenga que hacer la justificación al financiador voy a saber dónde está el dato y sé que en la ejecución del proyecto voy a tener el dato para ver la evolución y poder ajustarlo esos serían los dos temas más importantes cuestiones de detalle cuidado con indicadores complejos o como mínimo aquellos indicadores que supone combinar dos datos por ejemplo más del 80% de las personas asisten a más del 80% de las sesiones ahí son dos datos vale si yo tengo los dos datos pues no pasa nada si yo tengo por un lado el porcentaje de asistencia de cada alumno a cuántas sesiones asiste pues no pasa nada porque ya sé oye esta persona de las 10 sesiones ha asistido a 7 a 8 a 6 y como tengo el 80% pero como empecemos ah no es que no tengo un listado de asistentes a cada sesión pero luego no tengo cada asistente que sesiones ha ido tendría que hacerlo a mano empezamos allá a montar a hacer la bola de nieve y se nos va complicando entonces repensar bien cuando estemos formulando que el indicador que tenemos lo podemos conseguir con relativa facilidad en el caso de que no lo tengamos pero sea un indicador imprescindible para la para la ejecución del proyecto tenemos que ver si somos capaces de incorporar ese indicador a la batería de indicadores de seguimiento de la entidad de manera que sepamos que va a estar en el sistema que tengamos de seguimiento y que no tengamos que estar haciendo un seguimiento en paralelo acordándonos de que tenemos que tener este indicador pendiente entonces es importante el simplificar la vida y luego tenemos que intentar siempre que todos los proyectos tengan algún indicador de impacto que luego veremos pero bueno que aquí en esta escala es a partir del tercer paso es decir algún indicador de cambio de las capacidades de la persona beneficiaria es decir va más allá de lo que nosotros hacemos de lo que nosotros ejecutamos sino que vaya entra en juego la persona beneficiaria y como la persona beneficiaria recibe nuestra intervención y lo he dicho tres veces que esos datos no tengamos que inventarlos de la nada sino que vengan del sistema de seguimiento de la entidad vale vamos a hacer hoy mi idea es hacer hoy dos prácticas bien vamos a hacer una primera práctica es que penséis sobre este proyecto que ahora os contar un poco más pero bueno que penséis algunos indicadores para los objetivos específicos imaginaros es un proyecto que lo he cogido de una de las entidades que está en el itinerario es un proyecto de bueno he cambiado un poco la formulación he cambiado y demás pero o sea lo que son las expresiones pero bueno es un proyecto de trabajo en la comunidad donde las personas con discapacidad también queremos que trabajen en temas que se impliquen en temas de ocio pero que también ellos pueden llegar a ser voluntarias y que sean en temas con la comunidad por eso que el objetivo es favorecemos el bienestar emocional y la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual a través de actividades de ocio motivadoras adaptadas a su edad y que aprovechan los recursos de la comunidad objetivo específico por una parte aumentar el número de alianzas con recursos comunitarios que van a permitir el ocio a las personas con discapacidad intelectual por otra parte motivámonos a que las personas con discapacidad puedan ser voluntarias parte de su ocio sea un ocio en actividades de voluntario a favor de otros colectivos y por otra parte también sensibilizamos a personas sin discapacidad para que participen en las actividades de su programa de manera que se busca la inclusión por dos vías por la participación de personas sin discapacidad y por la participación en recursos comunitarios y también se busca a su vez que las personas con discapacidad puedan ser voluntarias a favor de otros colectivos vamos a intentar ahora voy a callarme para que podáis trabajar un poquito a nivel individual y podéis pensar en indicadores para alguno de estos tres objetivos específicos para que queráis ¿cómo vamos a hacerlo? a través del chat entonces primero un papel en vuestra mesa como queréis pensáis elegís un objetivo específico que más rabia os dé y cuando tengáis pensáis un indicador no hay que poner la meta es suficiente con redactar el indicador número de persona número de tal porcentaje incremento lo que veáis y ponéis en el chat cuando tenéis pensado en el redactor en el chat ponéis uno si es el objetivo específico uno dos o tres depende que el objetivo específico sea el número uno, dos o tres un guión una raya una barna y el indicador y así vamos compartiéndolos y nos vamos comentando ¿vale? ¿alguna duda? ¿alguna duda? voy a dejar un poco más proyectado para que tengáis en la pantalla el objetivo general y los objetivos específicos y enseguida quito la pantalla para que veamos lo que estoy compartiendo en el chat y para que nos veamos las caras entonces lo dicho sería eso que plantéis indicadores puedes plantear cada uno uno o dos indicadores lo que os dé tiempo para estos objetivos específicos de este proyecto no sé si hay alguna duda sobre el indicador sobre el proyecto vale ya está la gente madre mía que rapidez venga pues enseguida nos dejo escribir y ahora mismo seguimos vamos a ver Gracias. Tenemos ya varios indicadores del objetivo del 1, del 2... Gracias. Gracias. Vale, me parece que las escribís. Parece que estas dos últimas han entrado en paralelo. Las dos muy, muy parecidas. si todos estáis apostando por el número de ha habido por ahí uno que o una que se ha atribuido con el porcentaje de incremento esto muchas veces también depende de los momentos del proyecto posiblemente igual un proyecto que estés arrancando que parte de cero pues lo más normal sería el número de entidades cuando es un proyecto que estéis en una fase ya de crecimiento el porcentaje de incremento pues es más representativo también los indicadores no tienen que ser tiene que haber una patria de indicadores principales que se mantengan en el tiempo para que os permita tener línea de base y tener trazabilidad pero luego puede ser, como juegues con esos números puede ser cambiante, por ejemplo el crecimiento, el incremento pues eso, en fases de de ampliación en fases de nuevas etapas de proyectos en fases que de un piloto pasamos a un proyecto más grande pueden estar bien planteadas porque Diego, una pregunta esto que explicas el aumentar el número el porcentaje es aumentas el número de alianzas representa que tú ya tienes alianzas con las oportunidades eso es ¿qué porcentaje has incrementado respecto a...? eso es por eso es muy importante lo que os he comentado el momento por ejemplo y lo mismo si vamos a por tener voy a poner un ejemplo para si soy capaz de explicar un poco vamos a suponer que nosotros tenemos un dato que es fácil de obtener voy a intentar con este mismo proyecto cómo podríamos un poco evolucionar los indicadores dentro de la sencillez oye, tenemos en nuestro modelo de datos tenemos uno que es número de entidades con las que firmamos convenio ¿vale? pero como sabemos si fuésemos un poco a la escalera de antes como sabemos que el hecho de que firmamos un convenio no significa que vaya a haber actividades porque se queda en el convenio oye, tenemos un segundo dato que es el número de entidades con las que organizamos como mínimo una actividad al año por ejemplo y esto con el paso del tiempo podríamos decir oye, no tenemos que tener otro indicador más que sea número de entidades con las que organizamos mínimo tres actividades al año porque el proyecto nos está pidiendo que tengamos esos indicadores diferentes porque vemos que para tener nosotros la gestión del proyecto necesitamos porque no es uno cuando tú partes de tener cinco entidades que casi casi te sabes los nombres que has firmado un convenio y sabes que de las cinco con tres has hecho cosas y con dos no y que lo puedes llevar casi casi en tu agenda a cuando tienes me lo invento treinta actividades perdón treinta entidades con un convenio veinte con actividades y luego tú dices pero ojo empiezas a percibir que de las veinte con actividades realmente hay cuatro entidades que hacemos muchas actividades y otras entidades que hacemos una al año pues eso que es lo que decíamos al anterior esas sensaciones que tú tienes conviene que las tengas en indicadores entonces los indicadores van evolucionando pero no son cambios radicales porque incluso si tú quisieses tener la línea de base ¿no? si teníamos partíamos de dos indicadores número de entidades con convenio y número de entidades activas con una entidad una actividad al año cuando me el año que creo el indicador nuevo de número de entidades con tres actividades al año como no tengo un indicador del año anterior pero soy capaz de generarlo porque es cuestión de coger y decir vale tengo que currar dos horas pero me cojo las actividades me hago un listadito me marco cuántas tenemos entonces tengo la famosa línea de base sé de dónde parto entonces este crecimiento de los indicadores por lo que me va pidiendo los proyectos es importante porque también desmoraliza mucho el arrancar el proyecto con una batería muy amplia de indicadores y que todos estén a cero si sabemos que el proyecto va a crecer mucho pues podemos tener toda la batería de indicadores que está a cero dos meses y a partir del tercer mes va a tener datos pero proyectos que son a muy largo plazo el currar mucho para tener todo a cero a veces desmoraliza un poco pero o sea así que tenemos ese crecimiento de los indicadores tiene un crecimiento orgánico según crece el proyecto o una adaptación porque puede haber proyectos que los que crezcan que de repente nos hemos dado cuenta que nos faltan ciertos indicadores pero tiene que haber esa lógica de voy incorporando cosas pero no rompo radicalmente con el proyecto ¿vale? eso en cuanto al diseño de los indicadores y luego dependiendo del momento del proyecto si yo arranco un proyecto lo más normal es que pida número de pero a veces cuando esos proyectos que van muy bien y que internamente los vendemos como mira que viene este proyecto a veces como lo que quiero transmitir es que el proyecto va muy bien no dice nada que tengan siete nuevas colaboraciones o veinticinco si no sé cuántas tenía en mes o el año pasado entonces ahí tengo que utilizar incrementos entonces ahí siempre jugar con lo que es con el propio objetivo que os estéis planteando ¿no? si el objetivo es crecer pues más lógico es que sea incremento si lo que busco es consolidar pues posiblemente tenga que crear un indicador que sea el 90% de las entidades del año pasado repiten entonces yo os digo que no tiene que ser siempre o sea es tener una materia de indicadores estables que se vayan afinando y mejorando y luego dependiendo el momento y la vida del proyecto voy jugando con cómo conjugo esos datos sea un porcentaje sea un tema de fidelidad sea un tema de números en absoluto ¿me explico? vale vamos a seguir Diego una pregunta una buena forma de no sé si es una buena forma de formular un indicador sería como tipología de apoyos tipología o tipo de acciones de sensibilización que hemos realizado y luego especificar pues hemos hecho tres charlas de sensibilización o hemos prestado tres apoyos individualizados vale las tipologías mira más esto es una cosa que estoy trabajando en un proyecto completa tienen sentido ¿cómo me explico? aquí dependería de dos factores a nivel voy a ir por fases a nivel de diseño de los indicadores que son de uso interno tiene sentido siempre y cuando esa tipología no suponga un problema de que no vas a saber a qué vas a asignar cada actividad quiero decir si esas charlas vamos a suponer que digo actividades de sensibilización y me invento tres tipologías redes sociales charlas y reuniones con la administración pública por ejemplo vale son muy claras pero vale todo el mundo tiene claro sí no va a haber problemas en las actividades en catalogarlas no porque está claro que lo que es en internet todos a veces me dicen mira pues en vez de redes sociales y web voy a crear una que sea online y meto todo en online porque a veces el problema que hay si yo creo redes sociales podcast y web dices bueno es que esto es lo que hemos puesto en la web también hemos compartido redes sociales entonces ¿en cuál lo pongo? lo pongo en las dos entonces por eso que os decía el tema del indicador fácil como completar el indicador o suponga un sufrimiento porque no sabes dónde lo pones repensando entonces cuando vas a categorizar y a crear tipologías tienen que ser tipologías generalmente que sean muy que sean unívocas es decir que complete la tabla Paloma Cristina Lucía la completen igual pues como depende de quién la complete cada uno va a meter las actividades en diferentes tipologías ya no te va a llevar a dar el dato vale tiene que ser cosas que sean muy unívocas y luego mucho cuidado con que digas bueno pues esta actividad o este apoyo lo metemos en dos porque vale como apoyo individualizado y como apoyo con la familia o casi una actividad o como grupal porque entonces ya vas a tener que hemos hecho 40 apoyos 25 individualizados y 33 grupales porque como había unos que estaban en las dos entonces ya empiezas cuando vas a hacer gráficos cuando vas a explicarlo cuando tal te vas complicando mucho la vida entonces aquí la sencillez es muy importante porque si no yo soy un poco obseso de los datos entonces claro lo digo porque mi duda es tú que eres evaluador de proyectos ¿no? claro a lo mejor no está duda o lo que me puede plantear a mí si te presento 5 indicadores que solamente son números y porcentajes número de personas porcentajes claro al final es siempre la misma tipología de indicador vale perfecto son dos cosas diferentes una es la tipología de indicador y otra cosa es que me estoy diciendo lo mismo de 7 maneras diferentes y eso te lo voy a ver y creo que tengo un ejemplo por ahí donde se no sé si lo he puesto pero hay un ejemplo donde me pones dos indicadores que es lo mismo dicho de dos formas diferentes eso no vale eso no vale pero por ejemplo lo que decías de tipologías que tú tengas tipologías de apoyos primero estoy hablando por eso que quería ir en dos fases la fase interna del indicador es oye para mí es importante diferenciar si son individualizados o no si es fácil de registrarlo de manera unívoca por cualquier trabajador de la entidad si vale esto porque a nivel interno para mí que yo digo que soy un poco de exceso y he trabajado en sitios que eran excesos he trabajado en sitios donde los datos eran mensuales y donde el día uno se sacaban los datos y el día cinco se analizaban claro para poder hacer eso tienes que tener un sistema que te permita el día uno completar los datos y que no tenga que hablarme loco si esto lo meto aquí lo meto allí pero si tengo un modelo en el que los datos luego nadie los va a revisar pues tampoco me da un poco lo mismo pero por eso a nivel interno esa facilidad eso a nivel de gestión interna a nivel del financiador si yo mi en mi proyecto he insistido mucho en el apoyo individualizado porque es un rasgo diferencial en mi metodología o porque creo que es una un atributo que está buscando el financiador claro conviene que tengas indicador ¿qué pasa? que si no tengo ese indicador y tengo que crearlo de nuevo pues es un poco complicado porque no tengo línea base porque como lo incorporo en la en la dinámica interna de levantar datos ¿no? yo creo que aquí la clave está que por una parte en las entidades tengáis vuestros sistemas de gestión de datos y que sean datos que podáis alimentar con cierta facilidad para poder revisarlos y evaluarlos con cierta periodicidad y que luego esos mismos datos que estáis levantando con cierta gracia los podéis trasladar al financiador combinándolos ahora veremos más ejemplos ahora vamos a ver bastantes ejemplos de indicadores mejores y peores pero sí que es importante el tema de la facilidad y el tema de la y el tema de la de que sean datos que estén en el vuestro sistema que no tengáis que estar buscando constantemente indicadores ad hoc para cada proyecto porque eso os genera una dificultad de gestión brutal vale volveremos luego a la práctica ¿vale? tipos y características de los indicadores ahora vamos a ver tres grandes tipos de indicadores para ver si nos dan pistas para avanzar y afinar más indicadores si fuésemos a la escalera tendríamos ¿no? como tres primeros escalones otros dos escalones y otros dos escalones vamos a ver estos tres bloques resultados outcome e impactor vale los indicadores de output tal vez llaman output o resultado son los indicadores más inmediatos son los de los primeros escalones son los más fáciles de obtener y son todos los que habéis mencionado en vuestra batería inicial de indicadores los famosos número de personas número de horas número de son todos entre comillas indicadores que podemos controlar y tienen que ver ¿no? si fuésemos un continuo de lo que es el proceso lo que tiene que ver con la ejecución nosotros en la ejecución tenemos una serie de input que incorporamos al proyecto personas materiales sala conocimiento capacidades relaciones desarrollamos unas 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 actividades en este caso el ejemplo es con una formación de lectura fácil y obtenemos un primer resultado un primer output un primer producto fruto de nuestra actividad que son las personas afectadas las personas impactadas y en este caso 15 personas asisten a la formación de lectura fácil este indicador a este nivel tendríamos de tantas horas de lectura fácil impartidas las asistencias han sido 15 personas que asisten o 12 personas que asisten más del 80% o 13 personas que asisten más del 90% todo ese tipo de indicadores son del mismo nivel ¿no? es lo que yo he hecho y en las personas a las que he afectado o alcanzado ¿vale? estos son los indicadores más básicos y son los que nos manejamos siempre y los que siempre salen a primera a primera porque es lo más fácil es al final aquí depende de qué voy a hacer yo y cuántas personas creo que van a participar en lo que yo voy a hacer ¿vale? este es el primer nivel aquí estaríamos en los primeros tres escalones de la escala que veíamos el siguiente nivel que es una palabreja es inglesa y que no me convence mucho pero en algunos sitios veréis que estos indicadores los llaman de resultado y entonces en algunas clasificaciones hablan de producto en estos tres primeros niveles de resultados en estos dos y de impacto en estos dos de arriba bueno yo he cogido esta clasificación me da un poco vamos me da un poco lo mismo porque aquí la diferencia es que hasta ahora si antes veíamos indicadores de lo que nosotros hemos hecho y de las personas que han participado y de lo que ha durado la participación de lo que ha durado la intervención aquí ya en estos indicadores empezamos a ver cambios beneficios ya es la suma de mi trabajo y la aceptación o el cambio que experimenta la persona beneficiaria y por lo tanto ya es menos tangible porque ya se escapa un poco a mi control yo puedo decir que este itinerario formativo han sido seis sesiones de noventa minutos nueve horas pero ya si quiero decir cuántas horas una persona ha estado atenta pues ya se me escapa porque ya depende o si quiero decir cuánto habéis aprendido va a depender no solo de lo que yo he hecho en cuanto a la acción sino de la calidad de la acción que ha tenido y de cuál ha sido vuestro grado de aceptación de esa intervención entonces aquí ya estamos dando pasos hacia el impacto y aquí ya se nos empieza un poco a complicar la vida y aquí es donde ya nos suele costar más formular estos indicadores a nivel de proyecto conviene que en vuestras entidades en vuestros modelos de datos tengáis siempre indicadores de impacto o de outcome que tengáis indicadores aunque no sean igual para sacarle en el día a día ni en el año a año pero sí que tengáis esos indicadores que os muestren cómo las personas con las que trabajáis están experimentando esos cambios y una vez que vosotros tenéis esos datos ya veréis para cada formulación para cada proyecto cuáles podéis llevar o no pero siempre tiene que haber esos datos de cambios de mejoras desarrollo de capacidades desarrollabilidades competencias ahora veremos algunos ejemplos pero es importante que haya estos pasos entonces si siguiésemos con el itinerario ya veis que la ejecución ya se ha terminado la ejecución del proyecto se ha terminado en el output en el indicador anterior por lo que decíamos porque aquí ya estamos viendo el impacto que ha tenido esa intervención en las personas entonces ¿qué cambio han experimentado las personas que han participado en la formación lectura fácil? pues podemos decir que el 70% es capaz de validar textos sencillos en lectura fácil aquí ya hay un cambio aquí estamos diciendo que estas personas que antes no eran capaces de validar textos ahora lo son ¿vale? entonces aquí ya estáis viendo que hay un primer cambio aquí generalmente pensando en proyectos sobre todo en proyectos de un año de duración generalmente los indicadores que podéis llegar van a estar en este nivel porque para llegar al nivel que antes veíamos de cambios de vida cambiar la vida de una persona es algo que es muy complicado y que generalmente va a llevar más de un año puede haber casos muy concretos en algunos proyectos pues ahora se está trabajando mucho con personas en situación de sinogarismo se está trabajando mucho con personas que han llegado a la calle recientemente que llevan menos de tres meses pues igual posiblemente una persona que lleve menos de tres meses en la calle se trabaja en un año de manera intensiva y se le da muchos recursos muchos apoyos pues igual sí que un año no es capaz de cambiarle la vida pero generalmente trabajando con proyectos con procesos que son mucho más largos en un año que es lo que dura un poquito habitualmente salvo que estemos trabajando con personas en una fase muy avanzada de inclusión de integración de empleo pues bueno ya tenemos capacidad de cambiar la vida pero sí tenemos como mínimo que llegar en ese año a cambiar capacidades o a cambiar comportamientos ¿cómo podemos reflejar nuestros indicadores de Outcome? esta tabla uy perdón esta tabla nos da una serie de pistas ¿cómo podemos generar estos Outcome con este primer impacto? lo podemos generar en cuanto a las actitudes que tiene la persona actitudes o creencias en cuanto a sus conocimientos o capacidades en cuanto a sus comportamientos o a sus hábitos o en cuanto a que hayan alcanzado una condición o una circunstancia determinada por ejemplo la primera línea tendría que ver en proyectos donde lo que se está aumentando es lo que se busca es mejorar la formación de la formación de jóvenes oye pues si por ejemplo si tenemos personas que tienen un problema de absentismo pues podremos medir ese cambio y si esa persona podremos verlo en un comportamiento que es la persona acude más a clase o sea se rebaja su tasa de absentismo es un comportamiento o una actitud esa persona muestra más interés por acudir al colegio porque hemos hecho una encuesta previa y posterior sobre el interés sobre su actitud con el colegio sobre si cree que en el colegio aprovecha el tiempo y vemos cómo evoluciona puede ser en base a conocimientos oye esta persona antes veíamos con el tema de la altura fácil esta persona tiene un conocimiento una capacidad que antes no tenía puede ser un tema de un comportamiento de atención en clase esto muchas veces oye por observación directa se aprecia que fulano vengano están en clase más atentos la condición oye pues se ha graduado ha reducido el número de suspensos o ha aprobado todas bueno son diferentes sobre un proyecto pues un proyecto de refuerzo educativo por ejemplo un proyecto de un proyecto clásico de refuerzo educativo puedo ver más allá de cuántas personas vienen de cuántas horas vienen de cuántos niños vienen de cuántas niñas de cuántas horas están en el refuerzo educativo o demás bueno pues aquí ya puedo dar pasos dependiendo cual sea posiblemente el subcolectivo si mi colectivo es un colectivo que no asiste a clase pues posiblemente igual tenga que tener más poner más indicadores de actitud o creencia el tema de interés que igual el de capacidades o igual tengo que ver igual tengo que trabajar en los primeros meses en actitudes y creencias y ya en el segundo semestre o segundo bloque incorporo un indicador de absentismo escolar de reducir el porcentaje de absentismo del alumnado en X lo que digo antes que sean fáciles tengo línea base si es que tengo una línea base que sé que la gente que viene a mi refuerzo educativo tal porcentaje no acude a clase o no acude a clase con tal frecuencia vale como tengo línea de base me quedo con este indicador que es más fácil porque además tenemos o al revés es que como tenemos mucha relación con los profesores del centro educativo y ellos nos reportan unas fichas trimestrales sobre la atención en clase o con su comportamiento en clase su actitud en clase pues coño si ya tengo en el dato porque me lo van a reportar pues cojo ese indicador ya veis que hay diferentes indicadores que muestran el cambio que no tengo que elegir los cuatro o los ocho que me invente sino que va a depender primero del subcolectivo en concreto de qué quiero trabajar en concreto durante estos seis meses o durante este año y también de qué datos tengo disponibles y en base a esa conjunción de el colectivo con el que trabajo la prioridad que tengo en este semestre en este año y los datos disponibles reportaré unos u otros pero ya veis que estos cuatro indicadores más los que he ido documentando todos transmiten el cambio no solamente transmiten lo que yo hago en el proyecto sino el cambio o la mejoría que experimenta la persona beneficiaria bueno y lo mismo el de abajo con un tema de alimentación esta tabla para mí creo que es una tabla fundamental no es vamos que que a base de sobarla y a base de probar y de ver oye en este proyecto en estos seis meses en este año que queremos trabajar con este colectivo pues esto venga y qué podría suponer este cambio en actitudes en comportamientos en circunstancias en conocimientos yo creo que esta tabla es muy buena para poder sacar indicadores que den un paso más al indicador clásico de número de horas de número de personas los indicadores de impacto son ya el último nivel esto es más complejo y para un buen indicador de impacto requiere un diseño de indicador o sea esto no sé esto no se improvisa sobre la marcha cuando estoy haciendo la formulación esto tiene que ser a nivel de entidad y puede que tengáis muy pocos indicadores de impacto a nivel de entidad cuatro o cinco pueden ser suficientes porque son complejos de obtener porque pero bueno sí que conviene que haya cierta actitud cierta voluntad mejor dicho en la entidad de contar con estos indicadores y decir oye qué es lo más importante para que nosotros podamos ver que las personas con discapacidad realmente no cuando pasan un año dos años tres años están más plenas más integradas más felices más autónomas porque aquí lo que buscamos es medir el cambio sostenible en el ejemplo anterior ¿no? vale yo tengo interés por asistir al colegio pero resulta que llega junio llegan las vacaciones y en septiembre pues chico es que ya mi interés por asistir al colegio de nuevo es nulo y tengo que iniciar de nuevo el proceso o ya no estoy interesado en el proceso ya ni siquiera paso porque el cambio que he experimentado no es sostenible por eso siempre el impacto tiene mucho que ver con el medio largo plazo y muchas veces en proyectos de un año de ejecución tienes que presentar la justificación en el mes o los tres meses siguientes no eres capaz de aportar datos de cambios sostenibles eres capaz de aportar cambios en el nivel anterior y luego cuando se hacen evaluaciones de impacto con mucha metodología y muy bien hechas se cuenta con un contrafactual contrafactual es un grupo similar al grupo de beneficiarios en los que no se interviene pero que sí que se mide cómo evolucionan entonces yo comparo cómo evolucionan las personas beneficiarios con los que yo trabajo cómo evolucionan en comparación con un grupo similar con los que no se interviene entonces esa diferencia entre mi grupo y el otro grupo que ha actuado como contrafactual es la evolución estos son temas muy complejos el famoso es ROY y todos estos temas pues trabajas con estos contrafactuales o cuando vamos al tema de las vacunas pues no el placebo no placebo pues estos son los contrafactuales es muy habitual en evaluación científica vale el impacto aquí son los cambios sostenibles entonces ya el 50% valida textos en lectura fácil en su entidad oye esta persona forma parte del grupo de validadores y está valiando textos incluso que podríamos poner valida textos en su entidad de manera habitual o con mínimo una vez al mes o mínimo porque de alguna manera es sostenible entonces ya veis que del indicador habitual de tantas personas participan tantas horas de formación tantas tal podemos ir evolucionando mucho pasando por aprueba exámenes no aprueba exámenes número de documentos validados sobre todo pensad que hay muchísimas opciones para medir indicadores y que generalmente el financiador nos va a exigir que demos un paso más allá del número de horas número de personas y que a vosotras para poder gestionar vuestros proyectos y para poder saber que funciona mejor y peor también os interesa saber los indicadores de cambio y luego lo que hay que ser conscientes es que en este continuo tenemos una mayor influencia en los input que en el impacto que según va pasando la cadena pues vamos perdiendo control del proyecto porque va a intervenir va a depender de la calidad del proyecto de los cambios que haya habido en la entidad de la persona beneficiaria en su momento vital de las familias de mil cosas y aquí por ejemplo esto es una entidad que trabaja con empleo que a veces es más fácil pero esto es de su memoria anual que lo cuentan así cuentan así su memoria anual ellos tienen muy claro dos indicadores de impacto finales número de contrataciones y empresas creadas en temas de emprendimiento y tienen un foco con la mujer y ya veis que siempre se inventan el dato de hombres y mujeres o mejor dicho se identifican el dato de mujeres esto es la memoria de la entidad esto que te transmite que la entidad tiene una clara vocación por medir y esto esto generalmente suele gustar mucho este tipo de apuestas por medir el impacto ejemplos de indicadores vamos a ver ejemplos buenos malos regulares este es un ejemplo muy habitual hay una voluntad hago un esfuerzo por intentar medir pero con perdón se entiende muy poco porque cuando dices resultado esperado cuantificado 80% de qué 90% de qué identificar rechas de género 90% pues sí puedo entender si leo el objetivo específico y veo el indicador y veo el 90% entiendo que quieres que en el 90% de los materiales que vayas a trabajar no haya estereotipos de género pero recae en el labor del evaluador interpretar el indicador esto procurar no hacerlo se premia entre comillas es mejor ese esfuerzo en cuantificar transmite una idea de lo que se busca pero obviamente el indicador no es bueno entonces esto como siempre os digo que alguien revise la evaluación alguien se revisa la formulación va a decir no entiendo no entiendo a qué te refieres con esto a través de la participación el primer indicador pues puede entender que quieres que el 80% de las personas pero no sé de qué personas participen o en qué participen entonces digo esto es bastante común encontrar con cosas así que ves que hay un esfuerzo pero que no lo tienen controlado en este caso sí que se concreta pero el el primer indicador sobre todo es un indicador como mi típico el 100% de las solitudes de apoyo se responden vale el responder el 100% depende de qué tipo de respuesta sin indicar calidad de la respuesta valoración de la respuesta por parte del beneficiario plazo de la respuesta o forma en que se responde bueno pues con perdón que menos corresponder al 100% de las consultas el segundo el segundo criterio sí que es más es más es más es más tiene más peso en este caso el tema de adicciones donde el 80% no refleje disminución en el consumo podríamos también decir cuánto es la disminución vale una disminución del 1% vale una disminución del 80% este caso por ejemplo por la pregunta que hacíais antes de aquí podríamos sacar dos indicadores el 80% refleje una disminución del consumo mínimo del 10% y que un 50% llegue a reflejar una disminución del 50% no me estás diciendo dos veces lo mismo me estás diciendo que hay una clara diferencia entre los perfiles y en los logros que estás consiguiendo en muchos proyectos ya sé que en vuestro caso es mucho más difícil pero en muchos proyectos sí que hay este concepto de la escalera o el concepto de embudo yo insisto mucho porque en muchos proyectos sabéis que hay personas que experimentan más cambios que otras entonces el que tengáis algunos indicadores que reflejen la evolución de las personas que van en punta de lanza es importante porque el financiador va a percibir que su proyecto está generando más cambios yo sé que en pleno incluso tenéis el concepto de todo para todos y es muy válido pero también somos conscientes de que todas las personas porque a partir del nivel 3 y 4 va a depender de cómo las personas reciban nuestra intervención va a haber diferentes evoluciones y diferentes cambios entonces puede que tengáis que tener algunos indicadores para recoger los cambios que experimentan a las personas que avanzan más en el proyecto y no va a ser el 100% de las personas que avanzan pero sí que tengáis algún indicador que refuerce esa relación de avance y de cambio un ejemplo muy claro de embudo sería este que son los proyectos de empleo 140 personas se forman en conocimientos de emprendedores y esas personas han mejorado en 25% su desarrollo competencial bueno los dos datos el primer dato de producto muy claro tantas personas participan el segundo de cambio de que experimenten una mejora en el segundo bloque 112 personas de las 140 un 80% diseñan el modelo de negocio y luego de esas 112 personas a su vez un 60% un par de 84 personas que son el 60% del total han tenido apoyo han tenido apoyo personalizado y el siguiente bloque cualquiera de personas diseñan el plan de negocio y 14% crean el empleo lo que es suficiente es del embudo en proyectos de empleo son muy claros en proyectos de adicciones son muy claros en proyectos de personas sin hogar son muy claros en personas de ocio como el proyecto que antes veíamos pues igual tenemos que tener oye cuántas personas con discapacidad al final acaban ejecutando tareas de voluntariado o cuántas personas con discapacidad y no va a ser el 100% pues en un 20 un 30 no pasa nada porque tener este dato porque somos conscientes de que en los proyectos hay esta evolución hay personas que abandonan que no impactamos igual en ellas personas que dejan el proyecto entonces eso hay que tenerlo en cuenta por eso os decía antes en las actividades lo de 20-20-20 genera cierta duda si son siempre 20-20-20 este es un indicador y os lo traigo aquí porque en este caso sí que es muy específico para entidades como la vuestra para esos indicadores que antes tienen que ver con los famosos planes personales de trabajo bueno pues en este caso lo he copiado literal e igual no se entiende muy bien pero sí que lo que transmite cuando habla de un 0-25 de desviación de mejora en el plan de inversión de intervención que se puntúa entre un menos uno y un más uno y habla luego de los factores de protección de la persona o disminución de los factores de riesgo y os digo que es un poco galimatías pero he preferido traeros uno real a yo inventarme un indicador esto es de una formulación que evalué hace un mes una cosa así un mes y medio entonces el que vayáis pensando cómo podéis recoger de vuestros famosos planes individuales de intervención planes individuales que no llaméis diferentes pero de esos planes individualizados cómo podéis extraer datos oye pues mejoras cumplimiento de la previsión porcentaje de objetivos y lo que antes me pregunté es de tipología oye tiene que ser del plan personal en su conjunto de las nueve dimensiones de la escala de vida tiene que ser de cada escala el que podéis trabajar esos datos a nivel interno en las entidades y los podéis ir sistematizando para poder llegar a formular esto una convocatoria es interesante creo que no es fácil pero bueno creo que avanzar en estos temas es un plus en el nivel de la intervención y en el nivel de seguimiento que se aporta en algunos proyectos vale se me está yendo el tiempo vale y aquí lo que tengo son sobre ejemplos reales esto lo haré lo haremos la semana que viene dentro de 15 días lo haré con los vuestros pero sí que he traído de ejemplos reales de una entidad también de plena que tienen resultados pero lo que está puesto en verde son pequeños matices que revelan que suben el nivel del indicador sin complicarnos mucho la vida por ejemplo en la primera caja de un 75% de valoraciones positivas vale que es positivo a decir de 3 sobre 5 de 4,5 sobre 5 ese indicador gana un plus entonces son cosas que te ayudan a ti por una parte a saber que vas a tener que hacer las evaluaciones de 3 sobre 5 y no tienes que volverte loco de cómo lo hago la evaluación y cuando tenga que reportar ¿a qué llamamos positiva? pues no sé qué dijimos positiva es que era y si es otra persona que no tenga que volverse loca que es positivo o que no es positivo entonces el concretarlo ayuda internamente al seguimiento del proyecto ayuda en la justificación y también le ayuda al evaluador a entender que el proyecto está aterrizado lo mismo si tenemos materiales publicados en la web además de cuántos materiales publicamos pues conveniente que hubiese un indicador de descargas porque puedo publicaros materiales en el último día todo correr y entonces voy a tener este dato y es una sospecha que puede tener el evaluador de que los materiales se publiquen en el último día y no tengan impacto real o por ejemplo lo que antes veíamos también con el tema de acuerdos oye pues cuántas administraciones alcanzo y cuántas muestran interés y podría decir que el mostrar interés es que me firman un documento o es que tengo dos reuniones y eso lo puedo igual eso no quiero contárselo al evaluador que entiendo por interesadas y me lo guardo esa baza y en la justificación interesadas digo que es que hemos tenido una reunión con ellos ahí siempre está ese jugar dependiendo como tenga el proyecto de controlado y como tenga el grado de avance y si sé que voy a poderlo cumplir o no jugamos un poco hasta donde nos queremos comprometer aquí ya hemos dado un peso más de que inician acciones o abajo con la frecuencia oye vamos a hacer un spot publicitario con esta frecuencia bueno ese tipo de detalles hacen generalmente que tu indicador pues tenga no pase de nivel en la valoración que tenga en la en la entidad perdón en la evaluación del ay perdón en la evaluación que tenga la convocatoria vale quería repetir la práctica pero es que se me ha ido un poco el tiempo entonces voy a voy a saltarme esta parte y arrancaremos con esta parte en la siguiente sesión vale porque quiero dedicarme un momento nos quiero voy a dedicarme esto es muy sencillo lo veremos la última sesión quiero porque quiero dedicar estos 10 minutos finales a dos temas que son importantes sobre todo la tutoría individual y las próximas tareas vale tutoría individual bueno cuando se convocó cuando se anunció por parte de Plena Inclusión por parte de Pedro del Río que particularmente en el itinerario en el primer mail se hablaba de una tutoría individual de 90 minutos entonces las entidades participantes tienen derecho a esta tutoría de 90 minutos pero la tutoría no es automática sino que hay que solicitarla por correo electrónico a Pedro en teoría hay que solicitarla entre esta reunión entre la quinta sesión que estamos hoy y la sexta sesión que es la dentro de 15 días o sea que en las próximas dos semanas tendréis que realmente valorar en la entidad si queréis participar en la tutoría que ahora os explico qué va a consistir y en el caso de que os interese participar enviar un correo electrónico a Pedro diciendo que queréis partir para la tutoría y con copia a mí para ver cómo nos organizamos la tutoría de esos 90 minutos sería entre julio y septiembre sabiendo que agosto va a ser finales de julio si os da tiempo o si no sería en septiembre obviamente acordaremos la fecha entre la entidad y yo se va a trabajar que os voy a contar sobre qué os haré un encargo entre comillas que tenéis que trabajar internamente me lo mandaréis una semana con una semana de antelación para que yo pueda revisarlo evaluarlo y trabajarlo y luego la tutoría consistiría en devolveros el feedback sobre ese trabajo que habéis hecho ¿en qué se puede trabajar la tutoría? hemos hablado con Pedro en que haya dos posibilidades una posibilidad sería en cómo la entidad puede mejorar la organización del tema de la formulación de convocatorias dentro de la entidad si recordáis en la primera sesión había una herramienta de autodiagnóstico entonces la entidad que opte por la entidad que quiera pedir tutoría individual y que la quiera pedir en el tema de organización del área lo que tendría que hacer sería hacer la herramienta de autodiagnóstico en base de la herramienta de autodiagnóstico diseñar un breve plan yo esto os lo mandaría actualizado para que tuviese la herramienta a mano y os mandaría un pequeño plan de un pequeño modelo de un plan de mejora que tuviese que implementar entonces la entidad área autodiagnóstico diseñaría el plan me miraría a mí los documentos y yo los analizaría los trabajaría me daría mis actuaciones y tendríamos una sesión de 90 minutos para comentar el diagnóstico y el plan de mejora diseñado esa es la primera alternativa segunda alternativa trabajar el diseño y formulación de un proyecto o bien por una convocatoria real o por una convocatoria ficticia si vosotros dices oye nosotros sabemos que nos tenemos que presentar en septiembre o en octubre a la convocatoria tal que tiene estas veces este formulario del año pasado pues oye vamos a trabajar en cómo formular un proyecto para esa convocatoria que sabemos que va a salir en septiembre o octubre del año que viene digo esas fechas o noviembre por los márgenes que tenemos esa es una alternativa puede ser el proyecto que habéis tenido trabajando en el itinerario o un proyecto nuevo eso como vosotros veáis si dices mira no tenemos esa convocatoria en mente pero si queremos optar por esta vía de trabajar un proyecto la formulación de un proyecto yo prepararé unas bases y un formulario ficticio para mandaroslo y que la entidad que quiera complete esas bases o sea complete el formulario para esas bases posiblemente en este caso si el proyecto no lo tenéis diseñado todavía porque es un proyecto nuevo que no tenéis muy claro podríamos dividir la sesión de tutoría en dos partes una primera parte dedicada al diseño de 30 a 40 minutos y una segunda parte dedicada a la formulación pues de 40 a 50 minutos vale y ahora voy con las tareas y ya después de todo esto me preguntéis que os habré vuelto loco tareas para la próxima sesión solamente hay dos bloques primera tarea que es la que tiene que ver con el proyecto formular indicadores elaborar un cuadro de indicadores para dos objetivos específicos convendría que fuesen pues si son dos indicadores perdón si son dos objetivos específicos que fuesen tres indicadores por cada objetivo específico y a poder ser que cada indicador lleve que perdón que cada objetivo específico lleve un indicador de outcome o de impacto es decir que haya un indicador que muestre que apunte el cambio de la persona beneficiaria vale y luego por otra parte tenéis que pensar en estas dos semanas si queréis una tutoria individual y pedírsela a Pedro y por otra parte para la última sesión nos ha quedado por ver lo que tiene que ver con la con los indicadores de cara a la formulación no tanto al diseño sino a la formulación como contarlos al financiador y luego también tenemos el bloque del presupuesto pero a priori queda algo de margen de tiempo para la última sesión entonces si hay algún tema que os consideréis relevante para la formación en formulación que no hemos visto me lo podéis mandar por correo electrónico y decir oye pues podemos ver tal tema entonces si me lo tendrías que ver vamos lo tendrías que mandar la semana que viene no la siguiente porque si no no va a dar tiempo de prepararlo entonces ahora ya voy a dejar el proyecto de compartir repaso todo y cualquier duda me planteen las dudas tutoría individual 90 minutos por entidad tienes que pedírsela a Pedro por correo electrónico con copia a mí será entre julio septiembre no sé si podemos llegar a entrar en octubre por temas de los financiadores y demás creo que no pero bueno igual cuando nos confirme Pedro depende de cuántas estéis interesadas o no veremos las fechas y las fechas las cerraremos entre vosotras entre vosotras y yo cada actividad tal fecha la tutoría puede ser oye o cómo organizamos el área de convocatoria de proyectos en barra del autodiagnóstico o formular un proyecto entero y yo os daría un feedback del proyecto entero montado con un formulario concreto lo he dicho la entidad que quiera lo pida a Pedro me ponéis en copia y Pedro os irá diciendo si sí o si no porque hay temas de financiador y demás que ahí no entro Pedro va a decir si se puede o no se puede hacer la la tutoría eso sí pedirlo por favor en las próximas en las próximas dos semanas y luego las tareas todo lo que hemos dedicado de indicadores pues trabajar mínimo tres indicadores de dos objetivos específicos y que de esos tres indicadores de cada objetivo que serían seis pues que haya como mínimo dos uno por objetivo específico que muestre que muestre el impacto que muestre el cambio que muestre la transformación como queramos como queramos llamar y eso como siempre para mandarlo para mandarlo pues el el miércoles como tope el miércoles doce ¿no? eso es el miércoles doce como tarde para para compartirlo y si queréis ver algún tema que no hayamos visto sobre el tema de formulación pues la semana eso sí tiene que ser la semana que viene me mandáis un correto y me dices oye Diego pues algo de seguimiento algo de tal campo oye es que nos están preguntando mucho por tal cada vez tenemos que nos preguntan más campos de tal tema y no sabemos muy bien cómo diferenciar este campo de tal otro hace poco hablaban de temas de todo es que nos piden un campo de sostenibilidad del proyecto tal a nivel económico bueno lo que sea o sea digo si tienes algún campo bueno o si tienes eso en la marcha si ahora mismo alguien tiene una necesidad concreta que me diga y lo voy apuntando y ya para terminar ¿hay alguien de Afanas de Aspanaex de Asprodeme de Lesguards de Hospitalarias ¿nadie de estas entidades? vale ido un poco acelerado al final no sé si ha quedado claro la tarea y el tema de la autoría dudas preguntas ¿todo claro? bueno pues entonces lo dicho como siempre para miércoles 12 de la tarea de los indicadores de los objetivos específicos lo mismo si queréis los objetivos específicos sobre los que en su momento diseñasteis ah vale hospitalidad sí que está vale me imagino será Fernando si queréis afinar los objetivos específicos que en su momento enviasteis y ajustarlos reformularlos cambiarlos los podéis cambiar ajustar en lo que hemos ido viendo en estas sesiones y son sus objetivos específicos los indicadores y luego sobre el tema de la de la tutoría que se la pedís por favor a Pedro en las próximas en las próximas dos semanas y ya cuando me vaya confirmando quién participa y quién no ya iremos cerrando fechas y qué contenido exactamente queréis queréis trabajar y lo dicho si queréis me hago un contenido para la semana que viene pues para la siguiente sesión me escribís un correo por favor y me lo decís ahora mismo sobre la marcha y lo vamos afinando nada más entonces bueno siento un poco que al final he calculado mal el tiempo creía que iba a ir con un poquito más de tiempo para hacer otra vez la práctica pero he visto que me he pisado el tiempo entonces ya lo siento a ver si la semana que viene vamos a la siguiente sesión podemos afinar un poco más el tiempo bueno entonces lo dejamos ¿vale? muy bien gracias gracias hasta la próxima adiós hasta luego gracias hasta luego